Que sea bonito, pero solo por los bonos 100 de estos le dimos Si, sería 100, 100 100 y 100 100 y 100 Y de que? Cami, aproximadamente cuantos niños son? Estamos contando con 500 Pero vamos a llevar 600 para que no haya quedado ningún niño Si, todavía no Porque si no, imagínate, te quedara vos sin juguete Y los demás con juguete, que hicieras vos? No, me enojaron Se le quitaron la otra vez chida Vaya eso es lo que no queremos, evitamos 2,315 100? 100, 100 y 100 Cuanto? Cuanto sale? 2,315 2,000? Es mas caro lo que hiciste Lo que pasa es que los carros eran de 450 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 12 13 10 11 10 12 12 13 13 14 16 16 17 18 19 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 No se ha metido. Él no puede abrir, dice. Sí, él sí, pero... Vaya. ¡Sí! ¡Háganle! ¡Quince la hizo! ¡Va a puesto de la cansa cena también! ¡Háganle con usted! ¡Mario Pony! ¡Háganle con el Pony! ¿Cuánto dijo? Dos mil trescientos. Dos mil trescientos... ¡Quince! El poder de convencimiento sube, va al 2350. ¿Y de los varones? 1500. Hay que verificar. Mire, yo esto los compraría para desestresarme. Pero los niños no quieren nada. ¡Esta! Me asustó. Todo lo que lleva comida tiene que ver con cocina. 1500 niños y 2315 niños. Estamos hablando de 800 dólares más. Obvio, nosotros somos caras. La ventaja es que llevamos por si llega más niños. ¿Y si sobra, me daríamos a mí? Para la colección. Para la colección era Victoria. Y hay niños de brazos. El niño de brazos no puede, ¿eh? Ajá. Y a ver que llega la blanca. Entonces, allí nos vamos ventajeando. Sí, cabal. Tienen razón. En total. Por todo. Por todo. Sería... 4000. 3700. No, 3000. 3400. 3790. 3790. 3790. 3400. Los acomodamos. Los acomodamos. La comida. No, pero lo que les puedo decir es que son los que mejores juguetes regalan. ¿Por qué? Sí, no. Sí, sí, sí. No. Sinceramente. Enséñale a la alcaldía cuáles regalan. La alcaldía. La alcaldía. Ajá. El asaludó. Esa es un reguete. Un reguete, está bonito. Un reguete más elevado. Y cuando haya las buenas juguetes salen unas así, ¿ve? No, pero no de esas así. Ya son buenas. Esa es una sirena. La salud se trae. Está bonita. Nos regalan de esas. Anteriormente no. Entonces somos hombres. No es bueno que los suscriptores para el apoyo. Ajá, el apoyo que tenemos y los suscriptores que siempre los están apoyando. no, no saludemos con la gente ajeno, como quien? como una persona que está aquí como se llama? Nano... 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 vamos, voy a dar una pista ya no están el cuaderno, que será? pero anda aquí ellos, ellos, ellos pueden ser está todo marranito y anda con una camisa roja Pero no soy yo. Pero esto es de cabra. ¿Pero de castellano llaman nano? Sí, nano. Nano. Después no hay que ser como nano. ¿Cómo? Se saldría con su peor Angelo. Va a querer color porque lo que le daban no era parte mío. Pero eso es ser inteligente. Estrategia de marido. Era juguetes de acura. Qué vergüenza, Angelo. Vaya, entonces. No se vergüenza, Angelo. Dijo, ¿cuánto? ¿2700? Red de chibola, regalala. A ver. Red de chibola. ¿Ah? Red de chibola. No, apenas. Cama. Va a pedir una bendición para que los apoyen a nosotros y los suscriptores que están pendientes. Imagínense. Vamos a llevar una bendición para niños, para adultos, para toda la familia. Sí, la verdad que... Un combo, un combo completo. Qué alegría eso al niño. Vaya. Ajá. Entonces, Carlos, ¿verdad? Hágame el total y la descripción de cada producto y hacemos la llamada ahí a la gente. Ajá. Y a ver en qué nos puede echar. Para... 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 Goyal, ¿yinte? ¿Cómo te le sale? $2,790. Vaya. ¡3,790. Vaya! Ahorita, como dijo Luisito. Ahorita, como dijo Luisito. ¡Ahorita te vienen los chidos! No tan, claro, claro. No tan, decidimos llamaditas. ¿Se puede? Sí, claro. Ah, ya le llamé. Sí. Y así como la vez pasada. ¿Tengo que llamarrive yo, entonces? Éí cara. Arrebatada, no, usted. Intenta usted a ver qué le dice. Sí, como se llame. ¿Ah, pero le dijo usted la rebaja también? Sí, yo le dije. ¿Y le dijo de nosotros? Está enojada porque le vamos a comprar todos los juguetes. No, 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 no. Se enoja porque le tengo una deuda. No, porque si le dijo el nombre con el juguete. Está enojada porque. Ajá, mucho. Bueno, la existencia la corroboró de todo esto. Ya lo, ya llamé y me dijeron que sí. Por ejemplo, de esta toda hay como una 120 piezas. De esta hay como 200. Y de eso hay miles. De arriba. Se me le cayó la pelincheta. Va, entonces, este, haga la llamadita, doñón. Y yo sé que una to... En mi caso no importa, si hay cálculo no hay cálculo. Una toscurita le va a bajar. Yo tengo fe. Para mí no lo juremos. Sí, hombre. Aquí me voy yo manejando. Estamos en tiempo de la pelincheta. Arrebatada, dando vueltas en la jipeta. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me llevas en tu carro? Sí, sube. Vamos a dar una vuelta en la jipeta. Hola. Gracias. Gracias. No, 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 no. A mí me la está gustando vueltas en la jipeta. La campana. No, no. Le llamamos a... Le llamamos a... Te salvo a 4K. Vale, Julio. No, ya no. Somos una sincesa. No, ya cargan rápido. ¿Eso lo va a comprar? Sí. Tengo algo a comprar. Lo voy a comprar porque me gusta el ajedrez. Hay que buscar otro torneo. Tengo que ir a la alcaldilla. Tengo que ir a la alcaldilla. Tengo que ir a la alcaldilla también. ¿Sí? ¿Ves? Un pato gratis. Ay, también hay llavecitas para vivir. Este está chivo. ¿Quieres ver cómo es? Es que tienes que conectarlo allá. Es una lamparita. Comprarlo. Pésate de todo. Mira, huevos. Allá, ¿ves? Allá, al fondo. Huevos. Allá, viñeta. Esto no queda bajilo. Ah, quítate la boca. Le voy a poner a la onda. Le voy a hacer a Sugar. Sugar. ¿A la incubadora? Allá. Allá. Toma. ¿Ve? Toma. La incubadora. La incubadora. ¿Qué es lo que tiene los huevos, muchachos? Están ahogados. ¿Esto está bajilo? Que pintaba. Así, diablo. Así a los alcaldes. Con... Dándole un regalito al niño y tomándole la foto. Sí, vos, ya estabas uno de esos, muchachos. Ya sabes. Mando derecha. Mando derecha. ¿Más juguetes aquí? No hay. No hay. Este lo voy a apartar, yo ve. Pero es que ese está muy caro. 39, vale, mira. 39, aquí está, ve. Aquí está la... 30... ¿Cómo 35? Me queda a mí. Pero ese voy a comprar, yo ve, porque esto sí me gusta jugar. Pero ese está chivo, trae varios juegos. Sí, de base. Allá está otro, mira. Pero más chiquito. Aquel es el mediado que compré yo. ¿Qué te gusta tocar para la Navidad? Sí, está bonito. Sí, de Spiderman. ¿No, Johnny? Sí. Silencio. Sí, nos han hecho... Ya lleva el cinco. Ya lleva el cinco. El 18. ¡Oh! ¡Oh! Ya es el tope entonces. ¡No! ¡Oh! ¡Aquí está más chido! ¿Qué te traes aquí? ¿Para qué te mueves? Ah, sí, está en el montón, ¿eh? ¿Pero qué haces algo carito? ¿25? ¿35? ¿35 me dijo? Pero no, yo aquí es el mejor que compré. Está más chido. ¿Para X0, eh? Sí, es muy bueno que gane. Ah, y trae mesita, mirad. ¿Ese está en el mundo? Trae la mesita, ¿eh? ¿Cuánto va el huevo, pico? ¿Cuánto va? ¿38? Está, 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 está. Está muy bonitosito. ¿Viste? ¿Y eso no quería un alcalde? ¿Comprarla? ¿Comprarla? ¿25? ¿15 y 15? Sí. ¿Entre los cuatro fantásticos? ¿Entre los cuatro fantásticos?